Una fuerza renovada, porque en TAF trabajamos día a día para servirlo mejor. ¡Compañeros, hermanos, pertenece! ¡Como pertenece! ¡Suega el superarlo! ¡Pero pertenece! Desde su participación en los diferentes concursos que hemos tenido aquí en la ciudad de Quillacoyo, bueno, tenemos el orgullo y la grandeza de decirlo, que el colegio siempre ha obtenido los primeros puestos. Este es el referente más grande que se tiene de esto, porque tenemos aquí el primer concurso, prácticamente el segundo concurso que se ha llevado aquí en Quillacoyo, pues ganado los posteriores concursos. Y el primer concurso a nivel de Quillacoyo que se llevó a cabo durante la gestión de 1995, también lo hemos ganado, entonces tenemos ese orgullo grande de ser los primeros en cuanto a bandas. Realmente la pugna por los alumnos que ya ingresan y saben tocar, es bastante especialmente de algunos colegios particulares que les ofrecen becas y demás situaciones. Pero pese a esa situación hemos tenido la colaboración de la Junta de Padres de Familia, de la dirección y el esfuerzo ante todo de los alumnos que quieren pertenecer a esta banda y dan todo de sí para salir adelante y para que esta banda siga en el primer de Quillacoyo. Con mayor puntualidad y mayor tecnología, más que un simple viaje, es el encanto de Bolivia a tu alcance. TAM, 64 años con el mismo espíritu de servicio.